Acá estamos en Eugenio Bustos, en la vía de la Ruta 40, en defensa de la 7722 y del agua de Mendoza. Todos los vecinos y vecinos autoconvocados de San Marcos, para decir que no a este planteo que está haciendo Ojeda, que es más largo y que no tiene ni piel y cabeza y que está claro hoy en Mendoza hay movilización en todos lados y bueno, no podíamos quedarnos afuera de eso y decirles que las aprendizas están cuidando de todo. Creemos que no hay forma de sanificar una cuenca y cualquier explotación con sustancias contaminantes va a lastimar todas las cuencas de los ríos sureños. Por tanto, no estamos para nada de acuerdo y por supuesto, en vivo en otro sector de la provincia. A la par, nuestro país tiene todavía, sin aprobar, una ley de humedales y en Mendoza tampoco la tenemos. Así que nuestra preocupación es que no tenemos ley de humedales, no tenemos protección a ese nivel y queremos latimar la ley guardiana del agua, la 7722, que nos protegía y nos sigue protegiendo hasta hoy en la provincia de Mendoza. Esto es una cuestión que son como buscar el vericueto legal a lo innombrable, que es que hacer megaminería tiene un alto grado de contaminación que supera los 10 kilómetros y supera lo físico, tiene que ver con la contaminación social, tiene que ver con la trata de personas, tiene que ver con... No, voy a recordar una anécdota nada más. En el impacto de la elaboración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, salía todo el impacto social y el aumento de... Es decir, el aumento de prostitución, que fue lo primero que usó unos payatas cuando estaba el proyecto Minero San Jorge. Pusieron un casino, o sea, no es una cuestión casual, es directamente lo que se sabe que va a pasar. Lo digo esto porque son todos los coletazos del extractivismo. La ruta de la trata es la ruta del extractivismo. Digamos, podemos ver lo que está pasando en Rosario, que es narco-soja, digamos. Todo esto, así que tiene que ver, es el extractivismo. Y tiene que ver con la corrupción del poder político y tiene que ver con la compra de los medios hegemónicos y en detrimento, por supuesto, de los medios comunitarios. Nuestra asamblea está en la RENAULA, Red Nacional de Humedales, en que, nada, ha sido terrible. El lobby, indirectamente han tomado los métodos asamblearios de hacer Zoom y todo eso paramilitar y para poner a la gente en contra de la ley de humedales diciendo que atenta contra la producción. Y en realidad atenta contra la ley de humedales, atenta contra aquella producción que tiene que ver con las quemas, que tiene que ver con no respetar los humedales, como ha pasado y como sigue pasando. El lobby inmobiliario también. Todo es la suma, lo que pasa es que en la ley de humedales está toda la suma de todos los lobbies. El lobby inmobiliario, el lobby del agronegocio, el lobby del litio, el lobby de las medio mineras. Entonces, toda la suma de todos los lobbies contra la ley de humedales. Y no queremos cualquier ley, queremos la ley consensuada por las organizaciones socioambientales y la científica y los científicos comprometidos.